Algunas personas nacen con una capacidad distinta, parece ya adquirida, del manejo de la composición fotográfica. Saben cómo acomodar las cosas en la cámara para que se vea bien, saben cómo ordenar un espacio y decorarlo para que sea más estético, saben cómo vestirse, qué colores combinan, a qué distancia poner ciertas cosas, saben prepararte una picada y que se vea apetecible apenas apoyarla en la mesa. Otras personas nacen con una carencia muy grande de esto y no saben qué va con qué, qué cosas combinan cuáles no, qué colores quedan bien juntos, cortan las imágenes de manera rara, componen, sacan torcido, no saben si acercarse o alejarse. De eso es de lo que hablamos hoy en el episodio de Share Your Mate, acerca de los diferentes planos, acerca de guías, de consejos de composición fotográfica para que tu foto desde el principio funcione mucho mejor. Share Your Mate Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio número 88 de Share Your Mate. Gastón Enrí, acá tu host charlando hoy acerca de planos fotográficos para ir al grano. Vamos a hablar de eso, de composición fotográfica, que es una temática que me piden mucho a través de las redes sociales con diferentes mensajitos que me van enviando. Hablas de composición, Gastón, cómo hago para entrenar el ojo, para componer mejor. Y bueno, se me ocurrió una serie de capítulos hablando de cositas dentro de la composición fotográfica, porque si no esto tendría que durar horas y horas y horas, si tendríamos que meter todo dentro de esto. Y dentro del paraguas enorme de la composición fotográfica, hoy vamos a tocar el punto de los planos fotográficos, que son una guía, que son una manera a modo de... No es una norma que uno sí o sí tenga que seguirla de esa manera, porque vamos a ver no solo hoy a modo visual de dónde hay que cortar, cuáles son los planos y eso, sino que vamos a hablar de cuánto influye eso a nivel de la historia que estás contando, de un poco dependiendo del tipo de fotografía que hagas, cuándo hay que darle más importancia, menos importancia a esto, porque como toda regla está para romperse y muchas veces esta de los planos se rompen para llamar la atención, para causar un impacto, para adueñarse del medio en el cual se va a estar viendo esa imagen, teniendo en cuenta el display, ya sea una revista, un magazine, ya pueda ser en cartelería urbana, salga por televisión, donde sea que uno lo vaya a ver, muchas veces estas reglas se rompen para captar la atención, para llamar la atención, porque cuando uno no cumple una regla hace ruido, y el ruido que molesta, ¿se entiende? Entonces vamos a hablar un poquito de los diferentes planos a nivel de la fotografía, más que nada apuntado a lo que es el retrato, que es en donde más uno tiene en cuenta estas cuestiones, y de cómo hacerlos y su importancia, como te decía recién, a la hora del objetivo que estés buscando cumplir, ya sea impacto, ya sea narrar una historia de una manera correcta, ya sea cubrir un evento social, porque esto de los planos también te va a ayudar al entenderlos, a poder tener una historia más rica, una mejor cobertura fotográfica de algún suceso que estés llevando a cabo. Así que, para introducirnos de lleno en esta temática de los planos, te voy a estar hablando de nueve planos fotográficos. Vas a, si te pones a buscar después en manuales, en libros, y eso, podés encontrar diez, once, podés encontrar seis. Esto yo lo resumí en nueve, porque me parece que son los principales, más allá de que haya personas que te nombren diez o once, es porque en sí es el mismo, pero un poquito más cerca, un poquito más lejos, algunos le dan otro nombre, otros lo ponemos todo dentro de un mismo paraguas. Entonces, yo lo resolví en nueve planos, que son los que te voy a incorporar ahora a continuación, para que los vayas conociendo. Pero antes, a modo de una muy, muy breve introducción, lo que te voy a decir de nuevo, es que son una guía. No es una norma, no es una ley. Por tanto, es una guía para, cuando estás iniciándote en fotografía, saber cómo componer correctamente a la hora de un retrato, saber dónde cortar la toma, dependiendo el nivel de zoom que quieras hacer o el nivel de acercamiento que quieras hacer a tus sujetos. Y como tales, son una guía. Lo vuelvo a repetir a eso para que, viste, quede bien, bien, bien clarito. Cuando uno comienza, esto es clave. Es algo que estás tratando de hacerlo. Yo he hecho hasta exámenes, donde rendía sesiones de retratos, donde tenía que aplicar los diferentes tipos de planos, para asegurarse de que los estaba logrando y entendiendo completamente. Me parece que está bueno como ejercicio, es algo que está interesante. Ya luego, es algo que, como te digo, pasa a ser una guía, simplemente lo tenés en cuenta a modo de una narración de los diferentes planos que necesitas para contar una historia. Esto lo aprendemos del cine muy fácilmente. Pero, de nuevo, es una guía. Quiero que quede claro, no te ates a hacer tal cual, tal cual siempre las cosas, pero si ves que estás haciendo un plano de una determinada distancia, con una determinada cantidad de información, trata de tener en cuenta, sí, ciertos detallecitos que son los que todos tienen problemas al principio del corte de extremidad, de dejar mucho aire arriba, poco aire acá, de que quede demasiado desequilibrada la foto. Y eso que, bueno, cuando nos metamos de lleno, lo vamos a ir hablando. Sí, en esta introducción, lo que te quiero dejar claro es lo siguiente, que es algo que a veces no se escucha mucho y a mí me parece que es muy, pero muy, pero muy fundamental. Y es que cualquier imagen que nosotros tenemos la podemos estar dividiendo en tres aspectos generales o en tres niveles generales. Tenemos un sujeto, nuestro sujeto principal de la imagen, tenemos un fondo, que viene a ser el contexto en el cual está ese sujeto, y tenemos después los bordes de lo que es el encuadre. A modo visual es una estructura muy sencilla. Sujeto principal que tiene que ser claro e identificable apenas ve uno la fotografía. No estamos jugando cuando hacemos una imagen a dónde está Wally o dónde está Waldo, como creo que le dicen en España, dónde está Walter. No estamos jugando a eso cuando vemos una foto. Tenemos que saber claramente al ver una imagen qué es lo que me están queriendo decir, quién es el sujeto principal, cuál es el objetivo de esa imagen que uno está mirando. Yo siempre cuento esta anécdota a la hora de enseñar y hablar del sujeto principal, de mi abuela, que me mandaba fotos por WhatsApp y me decía, Gastón, mirá qué linda que tengo la flor en el patio. Y cuando yo miraba la imagen, yo veía el patio completo y no entendía de qué flor me estaba hablando esa mujer, directamente. Entonces, ejemplo sencillo, ¿no es cierto? Pero como para afianzarlo. Otro ejemplo que me gustaba dar mucho era el de mi tío Carlos. Aclaración, no tengo un tío Carlos. Pero bueno, mi tío Carlos, que te muestra la foto y te dicen, mirá qué personaje mi tío Carlos acá en Brasil. Y yo miro la imagen y hay 20 personas en la foto, en la playa y demás. Y demoro en llegar a ver quién es el tío Carlos porque tampoco lo conozco, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es Carlos en la imagen? Ah, ese que está ahí, el que está en Zunga. Ah, mirá vos. Mirá que viene el tío Carlos. ¿Qué pasa cuando hacemos esa...? Es un ejemplo muy tonto, pero para que se entienda y se refuerce lo que quiero decir. El sujeto principal, el que sacó la foto, sabía que él estaba sacando, pero el espectador no puede adivinar esa intención. Entonces, cuando yo quiero ser claro a la hora de una imagen, tengo que darle la información correcta y entregada del modo correcto para que mi espectador la pueda descifrar y entender el mensaje. Entonces, eso es regla básica de comunicación, de semiología, de semiótica. Es así. Hay un emisor, hay un receptor, el medio, el canal a través del cual pasa eso es nuestra fotografía y tenemos que ser muy claros con los códigos que usamos para que se entienda. Entonces, ¿qué sucede? Era tan simple como sacarle una foto con un plano un poquito más cerrado, con mayor zoom para hablarlo así hasta que lleguemos a nombrar los planos al tío Carlos. Ojalá que me mostrara la parte de arriba al tío Carlos, nomás no quería ver lo otro. O en el caso de mi abuela, que se acerque hasta la flor, me muestre la foto de la flor y listo. Y si quiere decirme qué lindo que tengo el patio, me saco una foto de todo el patio, que es lo que me mandaba en vez de la flor que me estaba queriendo mostrar. Entonces, si queremos lograr que nuestro mensaje se entienda y que la gente sepa cuál es nuestro sujeto, debemos, esto es muy básico, pero muchas veces se comete el error de no tener un sujeto claro e identificable, importante, un héroe, un actor principal en nuestra imagen. Traslademos esto a la fotografía de producto y suele pasar mucho cuando uno ve bodegones en donde no sabes a qué le sacaron. Entiendo que ah, esto es un bodegón de quesos, hay quesos por todos lados, perfecto, tu bodegón es el queso, pero si vos estabas queriendo sacarle algo particular y el resto era todo decorado, o sea, estamos vendiendo, no sé, algún producto en particular, salsa de tomate y yo veo las pastas, los gnocchis, veo harina, veo un pan, veo todo ese entorno, la mesada con harina, con un repasador, con una textura, una luz rasante, todas esas cosas que te podés imaginar de la imagen, pero no hay una luz diferenciada, un fuera de foco distinto, una nitidez distinta, lo que sea que haga que yo vaya directo a ver primero la salsa de tomate y después el resto, entonces la foto no se trata de la salsa de tomate, la foto se trata de un plato de pastas o una escena de preparado de pastas, no era el tomate el sujeto principal, van comprendiendo por dónde quiero ir con esto de lo que les quiero estar contando, esto desde la comunicación lo van a entender ahora con los diferentes planos, entonces los planos no son simplemente para que quede lindo dentro de ese rectángulo en el cual sacamos fotos nosotros para que quede lindo lo que le estoy sacando, tienen un objetivo que es comunicacional primero, luego quedan estéticamente dentro de ese lugar, esto es así para que ustedes lo entiendan, uno a través de cuánto muestra está dando y contando la historia de una manera determinada, ahora dentro de ese cuánto se muestra hay armonías, hay cosas que quedan bien, hay cosas que quedan mal, hay cosas que hacen ruido, hay cosas que visualmente agradan, entonces los planos vienen a ser cantidad de información que yo le doy a mi espectador y ahora vamos a ir viendo cada uno qué información da y cómo lo tenemos que presentar y por qué usar uno u otro y te voy a dar algunos consejitos sobre todo porque vamos a hablar de retratos como en ciertos planos cuáles te conviene usar en tus sesiones, cuál no o dependiendo de cómo se vaya dando la sesión si te conviene usar este o este otro, vamos a llegar a eso que va a estar bueno esto es un podcast amigos entonces como es un podcast nos tomamos el tiempo de charlar tranquilos si queremos un tutorial sobre planos fotográficos en dos minutos lo hacemos otro día me lo dicen ahí en los comentarios y se lo preparo en tres minutitos para que lo desglosen acá tenemos esta posibilidad de profundizar de aprender realmente y no llevarnos simplemente una receta de el plano americano es este el plano general es este sino un poquito más extenso en donde uno puede tener toda esta otra información que a veces es clave y que es muy valiosa y que no todos tienen es muy fácil hacer el tutorial con las cosas hiper resumidas pero todo este otro contenido por eso creé este podcast para poder hablar de toda esta profundidad porque he estudiado muchos años todas estas cosas es el motivo por el cual lo uso aprovecho este momentito para decirte que ahí abajo en lo que es la descripción tenés la posibilidad de apoyar este podcast de manera directa si querés estar haciendo una donación del número que vos quieras a través de Mercado Pago en Argentina o a través de Paypal si estás en cualquier otro país lo podés hacer está ahí abajo en la descripción y yo estoy súper súper agradecidos a toda esa gente que me ayuda a través de eso a comprarme la yerba para poder tomarme unos mates mientras grabo este podcast seguimos ahora sí con la temática y vamos a empezar con el primero primer primer plano fotográfico vamos a ir del plano más abierto al más cerrado ahí me lo van a entender perfecto y tenemos el gran plano general típico plano con el que empiezan la gran mayoría de películas que es ese dron que viene volando por una ciudad es esa imagen de la inmensidad que se ve un bosque y aparece una cabaña en la lejanía es lo que fuere que uno decida que sea es lo que nos está haciendo este gran plano general es un plano muy abierto panorámico podríamos decir a nivel de la visión que estamos teniendo se ve mucho y no hay un sujeto claro identificable muchas veces en el lugar podemos adivinar que es eso o capaz que es aquello o que está ahí abajo o que va a aparecer ahora y entra en escena es un plano que nos está diciendo esto pasa acá punto el acá puede ser un bosque puede ser claramente en Islandia puede ser eso es Nueva York me doy cuenta de acá a la China puede ser pasa en una ciudad porque ve un entorno que es urbano y un montón de autos y taxis que se mueven y gente caminando nos va a estar dando la idea de esta historia transcurre en este escenario o como contraposición muestran eso y te llevan después a otro lado pero muchas películas hay directores que empiezan completamente al revés van con el plano súper cerrado porque es misterio y no sé lo que estoy mirando y presta atención al detalle y luego te revelan de qué se trata pero bueno esto es un se abre el telón estamos en tal lugar es un tipo de plano que bueno que obviamente por lo general se suele hacer con grandes angulares y demás que lo que va a estar dando a nosotros es esa idea prima el paisaje por sobre cualquier otra cosa no hay muchas veces un sujeto claro identificable ese viene a ser el gran plano general que pueda ver un tipito caminando hacia lo lejos y yo entender de que esa silueta es el personaje perfecto es válido también pero la inmensidad de lo que se muestra prima por sobre el objetivo de que se vea alguien un sujeto un personaje en particular ese es el primer plano muy muy sencillo para nosotros rara vez le damos el uso en el caso de una sesión de retratos salvo de que estemos haciendo una cobertura y yo te quiera estar mostrando no sé la mansión de mi cliente ojalá tuviera un cliente con mansiones más de uno de ustedes quizás lo debe tener pero quizás tenés una imagen donde se muestra eso y después entras a la narración porque eso es algo específico o algo que cuenta la historia pero por lo general este es un plano que nosotros no solemos tener en ese tipo de sesiones o no a todos se les ha ocurrido cómo incorporarlo dentro de sus sesiones que eso es diferente yo he hecho alguna que otra vez con parejas de bodas esto cuando hacía eventos en donde si íbamos a un campo y hay algo hermoso y demás aparecía una foto que se había puesto muy a moda eso el plano enorme y la parejita chiquita en un lugar y después si estaba toda la sesión de las fotos más estándar por llamarlas de una manera la variable de este primero que es el gran plano general vendría a ser el plano general que es un poco más cerca que todo eso inmenso que se estaba viendo en donde se nos da una intención de esta es el sujeto principal que es el caso de lo que les mencionaba antes hay como les digo ven estas estas cositas así hay muchos que se chocan entre sí tendrían planos generales pero el gran plano es como que algo mucho más desde arriba o desde afuera de la historia el plano general vendría a ser el paisaje con la pareja ahí arriba si me tengo que corregir un poquito como para para entrar por eso están como muy al borde algunos pero vendrían a ser los planos generales que son los de ponerte en situación el general es el donde no ves un sujeto muchas veces y el plano general es donde aparece un sujeto aparece alguien que tenés como un interés o una casa o un castillo en un paisaje entonces sabés que dentro de ese castillo va a pasar la historia que vas a ver esa es la diferencia entre estos dos lo otro es un paisaje enorme y acá aparece el castillo y decís ah ahí adentro va a pasar esto o eso es o es el paisaje y la parejita ya entonces se trata de estas dos personas la historia que me van a contar a continuación básicamente es esa una diferencia entre este y este otro plano que les menciono recién del plano general ahora si entramos al plano número 3 que viene a ser el plano entero este es el que creo que con el que iniciamos a la hora de la fotografía de retratos es uno de los más utilizados que es en donde otros le llaman llenado de encuadre básicamente nuestro sujeto ocupa la gran mayoría del encuadre o sea es un plano en el que entra completo hagamos la aclaración por eso es plano entero mi sujeto está entero de pieza a cabeza dentro de mi encuadre esto a modo de tip de consejito muy sencillo siempre es dejando aires en todas las direcciones tener aire arriba tener un poquito de aire abajo a los costados obviamente bueno y ahí podríamos continuar lo que llamamos un plano entero de lo que vendría a ser la fotografía de retratos este es un plano en donde lo que llama la atención es el sujeto el fondo pasa a un segundo plano hablando de planos bueno pasa pasa a una segunda instancia de relevancia para no usar las mismas palabras el sujeto es lo principal es lo que identifico enseguida porque está ocupando todo y el fondo pasa a estar como algo en donde dice esto que está este sujeto está en este entorno en este lugar que está atrás ya voy a ver me voy a meter a hablar un poquito del fondo porque creo que es donde muchos problemas aparecen a la hora de iniciarnos en el acto fotográfico y ya ahora voy a hablar a continuación de eso pero antes te doy un consejito de este tipo de planos tu sujeto está entero tu modelo o la persona a la que le esté sacando está entero dentro de lo que es el cuadro ¿qué pasa? un buen tip para tener en cuenta en esto es que priorices la pose por sobre la expresión en este caso la expresión obviamente que importa porque no va a estar con los ojos cerrados salvo que tenga algún sentido pero no hay que volverse loco tanto en la expresión que está logrando la persona porque lo que más uno va a ver a nivel de desglosar la imagen va a ser la pose está el cuerpo entero están las manos están los pies está todo eso entonces uno tendría que priorizar la pose por sobre la expresión ya vamos a ver luego donde es al revés todo esto pero es clave esto porque justamente va a decir más va a expresar más la pose que tenga la persona que la cara que esté poniendo a la hora de la imagen y en ese inciso que te decía sobre el fondo que vendría hablamos del sujeto principal ahora estamos hablando del fondo que es la segunda categoría de desglose de una imagen es donde veo la mayoría de los problemas recuerdo bueno esto ya no las veo tanto en las redes estos memes pero en su momento eran muy muy graciosos de las chicas que se sacaban fotos bueno creo que era época en donde la gente comentaba un poquito más los posteos por eso hoy no lo veo tanto pero una chica se sacaba una foto súper linda lookiada y demás en el baño y hacía la foto la subía y claro los primer primer comentario estás buenísima la segunda qué perry amiga la tercera cuatro bombitas apareció una berenjena por ahí no sé qué significa eso me cuentan en los comentarios si saben y después de eso de la bomba de la berenjena y del perry empezaban a aparecer los comentarios de amiga tira la cadena antes de sacarte la foto o arregla el revoque de la pared que se te está cayendo aparecía esos comentarios y era muy muy gracioso porque pasaban esos comentarios a ser lo más importante del posteo por los likes que le ponía la gente al costado y porque se enganchaban a ir comentando esto es muy gracioso yo se le bueno a un amigo hace poco se lo hice en una de las fotos que subió le hablé justamente de cosas que había por detrás y esto es algo que muchas veces fíjense lo que sucedió en la foto de esta chica que se volvió protagonista el fondo por sobre ella no estaba en foco el fondo pero llamó más la atención ¿por qué? porque la persona que se pone a observar ve cosas que hacen ruido ve cosas que a veces vuelven más interesantes que lo que estaba y lo que yo pretendía que sea mi sujeto principal entonces el fondo es algo que también debemos cuidar no es al azar los colores que hay en el fondo no es al azar el desenfoque que permitimos que haya en el fondo porque puedo yo querer jugar con que se entienda o que no se entienda dónde está y que sea solo un paño de color o no al revés justamente el fondo habla de la personalidad de quien está por delante entonces tengo que hacer de que se note que se vea y que se vea bien los fondos es algo que muchos descuidan y que creo que debemos prestar un poco más de atención si estás empezando seguro te sucede estás nervioso estás nerviosa por guiar a la persona saber que decirle que las luces te salgan bien y demás y descuidas un poquito los fondos entonces respirar analizar el fondo y listo y por lo general yo les doy el consejo de analizar primero el fondo antes de empezar a lidiar con el sujeto porque vos armás el encuadre y ya ahí estás viendo el fondo no está la persona todavía parada entonces mirá que aparece atrás que sea todo correcto ¿para qué? para que comunicacionalmente después eso no te gane protagonismo por sobre la persona que estuviste adelante eso es un consejito extra de lo que es este tipo de plano muy sencillito recordá la pose importa más que el gesto y es un plano en el que toda la persona aparece completa respeta y deja aires arriba y abajo no cortes al borde del pie y arriba un montón de aire porque no tiene sentido y viceversa tampoco que dejes hasta acá cortadito y que aparezca un montón de suelo luego en donde te queda desequilibrada la imagen deja aires alejate un poquito más después podés si querés reencuadrar y terminar de darle el encuadre perfecto en la compu pero traten de dejar un poquito a veces más de aire del necesario para tener esa posibilidad y ni hablar que para los diferentes formas de display que tenemos en plataformas y eso siempre está bueno tener ese extra si no ya saben relleno generativo te quedó muy al borde Tuki le mandás ahí que te cree el pedazo ese GIF F5 si están en Photoshop edición rellenar según contenido y se arreglan ese pedacito que les pudo haber faltado para cualquiera de los lados vamos a pasar a ver el plano número 4 el plano americano nos estamos acercando del cuerpo entero ahora pasamos a una toma que va por arriba de las rodillas a mitad sería sobre los muslos para que se entiendan y ahora van a empezar a entender los tips de dónde se corta la foto este plano americano lleva ese nombre porque viene de las películas de los cowboys del western y demás de todas esas películas así de cowboys y es un tipo de plano que empieza a centrarse cada vez más en la persona acá la pose importa porque vemos mucho de las manos entonces hay que empezar a ver cómo las hacemos interactuar acá ya el plano es un poco más cerrado entonces tanto la pose que va a estar hablando de personalidad de intención esa pose junto con el gesto el rostro ahora es más grande en el plano ahora entran a estar como en igualdad de condiciones entonces es un plano en el que se expresa mucho del carácter de lo que es el sujeto que estamos fotografiando ¿por qué decir esto de van a empezar a aprender dónde van los cortes? en fotografía no se corta sobre ninguna articulación ahí es donde están los errores cortar sobre articulaciones cortar sobre la muñeca cortar sobre los codos cortar sobre la rodilla cortar sobre el borde de los pies en los tobillos esos son los errores más comunes que uno suele ver a la hora de cuando están empezando a aprender a componer aparecen cortes en zonas indeseadas ¿estamos acá en qué nivel? tercer nivel de análisis de una imagen los bordes del encuadre recuerden sujeto fondo y los bordes de lo que es el encuadre entonces en este caso en los bordes del encuadre hay que tener en cuenta eso y es tan sencillo como les decía recién de cortar a mitad de camino entre articulación y articulación esto no entiendan no es Dexter no estamos viendo cómo estamos o Hannibal creo que era en realidad no estamos viendo cómo estamos cómo cortamos a alguien sino fotográficamente donde mi encuadre debe cerrar y por lo general como les digo es a mitad de camino entre una articulación y la otra ¿qué sería? fíjense el plano americano de las rodillas un poquito más arriba o sea a medio muslo no es en la cintura no es en la cadera es ahí a mitad ese es el corte desde ahí y después dejamos aire arriba de la cabeza de nuestro sujeto corto a mitad y dejamos aire arriba de esa forma la imagen queda equilibrada queda armoniosa a nivel de encuadre ya luego me tengo que fijar de tener una linda de bus tener un buen fondo y tener un sujeto que tenga una buena pose y un gesto que comunique lo que sea que yo quiera estar comunicando ese es básicamente el plano americano si tengo que sumarte un consejito estoy tratando de casi siempre pensar en algunos de estos planos y sumarte alguna cosita extra más allá de explicar lo típico de lo que son estos planos si tengo que dar un consejito a la hora de de estos de este plano en particular de lo que es el plan americano es que no es que aplica este nomás pero es donde empezamos a cortar entonces siempre que estés haciendo planos más cerrados que un plano entero americano o los que sigan avísale a tu sujeto y a tu modelo que estás haciendo eso esto se aprende con la experiencia se aprende charlando con amigas modelos que tenés y que te cuentan estos detalles en donde yo lo he visto mucho en workshops te vi a chicas con tacos haciendo unas poses espectaculares y cuando el fotógrafo se le acerca a mostrar la imagen la mina mira la cámara y lo mira y diciendo ¿y cuándo me pensabas avisar de que estabas haciendo un plano cerrado? porque se estaba matando con una pose sosteniendo y con los tacos en una situación que es incómoda para lograr la estética en esa pose la piba estaba sufriendo y el fotógrafo ni siquiera estaba captando ese esfuerzo entonces uno tiene que avisarle a su modelo qué plano estás haciendo qué es lo que estás sacando no todos tienen la bueno sobre todo cuando uno encima trabaja con clientes que no son modelos ni hablar no tiene ni idea de que el tubo ese largo que vos estás usando hace que la foto se vea así y de que si vos pones un lente distinto te acercas te alejas pasa esto lo otro entonces está bueno que le digas mira ahora te voy a estar sacando acá esto es lo que se va a estar viendo porque entonces así la persona sabe en dónde poner más el énfasis mucha gente cuando está tratando de hacer una pose con el cuerpo se transmite al rostro eso se transmite más a la cara entonces están como más tensos ahora si el cuerpo lo pueden relajar a nivel de las piernas las pueden poner como quieran y demás es importantísimo saberlo a eso para que se concentren más en la parte postural de arriba para que se ponen más de qué hacen con las manos la propuesta que hacen con la mirada y demás cuestiones ¿no es cierto? ese es como un tipsito que te sumo acá dentro del plano americano para que lo vayas viendo y sí acá en el plano americano las manos son muy protagonistas entonces está bueno de que te aprendas esto aprenderlo es mirar Pinterest mirar Instagram agarrar una revista de moda y ver qué hacen con las manos las modelos o mirar celebridades y ver dónde ponen las manos y qué hacen con las manos porque es justamente acá entran a verse de cerca y y lo primero que te va a pasar con algún sujeto que no está acostumbrado te dice ¿qué hago con las manos? ¿dónde las pongo? y todos decimos en el bolsillo así sí perfecto un retrato masculino o un tipo con las manos en la campera bueno tenés una foto pero no puedes estar todos los días con la mano acá y la chica no puede estar todos los días con la mano en el bolsillito atrás en el jean entonces hay que pensar qué hacer con eso es un podcast aparte como siempre dices siempre que hasta un mete eso de esto es un podcast aparte pero es así las manos en fotografía hay que aprender a darle opciones a las personas entonces tenés que aprenderte algunos unos truquitos para tener y si no siempre props elementos con los cuales la persona puede interactuar para aunque sea que una o las dos manos las tenga ocupadas esa es la forma de lograr naturalidad en las manos y que tengan un objetivo porque si no no van a saber qué hacer con las manos y van a empezar a hacer cosas raras directamente vamos a meternos más adentro plano medio del americano seguimos entrando ¿no es cierto? plano medio ¿qué sería? es un plano donde cortamos por encima de la cintura y en el caso de los brazos si tenemos una persona con los brazos caídos estamos cortando entre medio de la muñeca y el codo a mitad de camino eso es clave que ustedes lo tengan en cuenta no es la manito y corto sobre los dedos o justo acá porque me quedó la pose ahí me quedaba cómodo no voy a tener que ver a esa manera para que el corte se haga en el lugar exacto este tipo de planos ya chicos estamos hablando de esto entonces estamos muy dentro ya de la persona acá la pose puede ayudar un poco si estás jugando con algún vestuario o algo pero estamos metiéndonos directo a la mirada al gesto a lo que está haciendo a la intención a cómo se acerca hacia la cámara si se viene hacia adelante o si se retrae hacia atrás todo eso comunica y dice mucho y acá hay que tener cuidado también con las manos nuevamente mucho cuidado con las manos porque si están arriba en escena hay que ver cómo hacerla que jueguen esto de las manos en la cara es para profesionales no traten de jugar tanto con la mano en la cara o tocate el pelo y esas cosas con personas que no estén acostumbradas a hacerlo quedan toscas no quedan estéticas entonces hay que tener cuidado estamos muy cerca y ya las manos acá corremos riesgo de cortes complejos entonces acá hay que tener mucho cuidadito con la pose que vamos a elegir y cómo vamos a intencionar porque la mano se empieza a ver grande y ya se va a empezar a ver igual de grande que lo que es el rostro a nivel de objetos visuales a nivel de morfología visual en escena hay que darle una intención al que estén o que directamente no estén en toma seguido a este y muy cortito es el plano medio corto nos acercamos un poquito más a lo que algunos llaman busto es el plano más de busto viste de las estatuas que están puestas ahí las cabecitas arriba de los mármoles bueno es un plano que se corta ahí tuqui acá a mitad de lo que es el pectoral ahí estamos cortando y de nuevo siempre dejando aire arriba esto no es que corto acá y corto acá es corto el pecho y dejo acá arriba bueno como están viendo más o menos mi imagen dejamos arriba ahí unos deditos de aire al principio que esto cuesta chicos el mejor consejo es sean un poquito más generosos con el encuadre después en Lightroom o en donde sea que editen ajustan un poquito para equilibrar pero está bueno de que no se metan tanto adentro sino que siempre dejen aire si podés reencuadrar la compu y los megapíxeles hoy en día de cualquier cámara te van a permitir el hacer ese extra para poder acomodar y es un el plano medio corto también estamos metiéndonos mucho en rostro persona se ve un poco de lo que es el vestuario y demás pero estamos metiéndonos cada vez más al gesto la mirada que es lo que va a pasar a ser protagonista de lo que es nuestra imagen de nuestro retratado y a veces para muchos yo les diría que este es el límite creo que el busto a veces es el límite en el que retratamos a muchas personas ya avanzar más a los que nos quedan ahora me parece a veces que hay que tener una muy muy buena sesión hay que lograr una conexión muy fuerte con la persona que estamos retratando o bueno de nuevo profesionales ¿no es cierto? yo hablo mucho de este otro sector porque es el que la mayoría suele tener a la hora de fotografiar un profesional hace lo que quieras están acostumbrados saben de qué se trata si vos dialogás y pones en personaje y explicas las intenciones lo logran porque de nuevo son profesionales ahora con el resto que somos lo que hacemos lo que podemos adelante de la cámara y salimos como salimos uno tiene que hacer esos esfuerzos y tiene que conocer las limitaciones de hasta dónde podés llegar más que nada para lograr una imagen que esté buena a eso es a lo que hace lo que quieras metete al hacele suma acá si querés y que la persona te quede mirando así como con cara de asustada si eso te gusta bueno perfecto hacelo pero creo que a veces hasta acá es como es el último plano que uno hace normalmente en lo que son los retratos apenitas un poquito más de zoom el plano número 7 el primer plano que es de nuevo estos son como del plano medio que vendría a ser el amplio el corto es como una transición al primer plano algunos no mencionan el plano más corto que es el que te decía yo acá cortadito ahí ya el de busto lo asocian al primer plano más cerrado que por eso te digo que hay como estas aclaraciones el primer plano si no también sería como hasta el límite del cual normalmente llegamos cuando hacemos cualquier sesión es un es un plano donde es pura expresión acá el vestuario ya no existe el fondo pasa a ser algo que se puede ver entender de qué se trata o muchísimas veces no entiendo si veo si está en un entorno abierto cerrado aire libre y demás pero no veo mucha más información que esa porque estamos tan cerrados acá que no llegamos a ver del todo lo que sucede atrás por profundidad de campo básicamente y porque tiene mucho impacto y ocupa mucho en toma nuestro sujeto primer plano arriba y del pechito por debajo de los hombros eso es clave no acá y le corto la pera sino por debajo de los hombros un poquito y arriba aire siempre acuérdense de eso el aire de arriba respétenlo siempre y cortando un poquito por debajo de los hombros que es lo que conocemos como el primer plano acá si te tengo que dar un tip de todos estos encuadres muy cerrados lo que te podría decir de tip es de que trates de tener un repertorio de frases palabras temas en común de diálogo con la persona que estás fotografiando de nuevo yo sé que repito muchas cosas chicos es mi forma de hablar es mi forma de explicar cuando enseño sé que es un método de enseñanza la redundancia en la repetición aparece el afianciamiento del concepto por eso me escuchan que a veces repito varias veces las cosas pero bueno son técnicas de enseñanza y en el caso de este que es lo que iba a repetir que cuando son profesionales uno con una charla una intención y ir dándole y ayudando y guiando y diciendo cosas logran en el caso con personas que no están acostumbradas a sacar expresiones naturales frente a una cámara o hacer parecer personajes frente a una cámara está bueno que uno tenga un repertorio ya sea de haber encontrado temas en común para saber sobre qué hacerle un chiste sobre qué decirle un absurdo porque doy estos dos ejemplos porque el humor el hecho de que una persona se ría se sonría con algo que uno le dice saca algo natural a nivel de la expresión el absurdo también saca algo natural frente a una expresión el absurdo básicamente es decir una barbaridad o decir algo medio loco o algo que la persona no entienda cosa de que de que la cara en ese momento gane el hecho del pensamiento por sobre la que esto ya lo hablé muchas veces creo que lo hablé en el podcast si no háganmelo saber en los comentarios porque es un episodio que estaría espectacular yo ya creo que lo hablé varias veces y que creo que está en algún episodio que es el hecho de los mecanismos de defensa que tienen los retratados a la hora de ser retratados no recuerdo háganmelo acordar ustedes en los comentarios existe porque tengo charlas sobre eso de los mecanismos de defensa que es todo lo que se activa en una persona a la hora de exponerse frente a una cámara entonces para uno romper todas las barreras de esos mecanismos el hecho del humor y el absurdo son dos métodos comprobadísimos de que sacan de eso y que hacen que la cara haga ¿eh? ¿qué dijo? y reaccione o que se ría porque le resulta gracioso y brote esa sonrisa si no muchas veces la gente no se sabe el reírse para las fotos que es el ponerse así eso no queda natural puede quedar bien puede zafar en una foto pero no es la realidad de como uno se ríe entonces porque la risa involucra mucho más músculos que solo mostrar los dientes en una boca entonces justamente el hecho de tener repertorios que generen estas cosas ayuda el hecho de que bajen la mirada que le digas algo y le pidas mirá ahora cuando levantes la cara pensá en eso acordate de esto de esto otro y que la persona se concentre que piensen eso un segundo y que te vuelva a mirar a la cámara con ese pensamiento prendido acá eso ayuda también a veces a lograr alguna mirada algún gesto que sea más natural más espontáneo como consejito en este plano y ahora pasamos ya a los últimos el octavo que es el primerísimo primer plano este es un plano difícil de componer no es muy sencillo de hacer porque cortamos a la altura de acá la cabecita ¿no es cierto? de la frente y dejamos un poquito por debajo de lo que es la barbilla la pera como le decimos nosotros acá más en Argentina es por debajo de la pera un poquito y acá arriba es este planito así como el close up que le dicen a algunos y es un un tipo de de plano que es pura mirada es puro gesto es para muy pocos porque muchos vamos a quedar raros en ese plano por el hecho de que estamos mirando hacia la cámara y ¿qué hago? ¿y cómo miro? es un recurso que te mete en el caso del cine mucho en la psiquis del personaje de qué está pensando de qué le está pasando de los ojos que expresan muchísimo los ojos son las ventanas del alma Gastón dicen algunos bueno justamente la mirada la frase creo es eso entonces si yo voy a meterme a ese nivel de suma en una persona y esperemos que sea una mirada que algo diga porque si lo que dice es ¿por qué se me acerca tanto? ¿qué hace? ¿qué hace? la gente eso se nota en una foto yo veo imágenes donde vos ves que la quinceañera está mirando ahí como diciendo mirá el que me tocó de fotógrafo ¿qué hace? no me gusta lo que está sacando y se ve en la imagen la incomodidad para decirlo así entonces cuidado con estos planos para contar historias están espectaculares dan muchísima información y nos meten mucho en el personaje en otros casos creo que no es necesario utilizarlos se los dejo para que lo lo evalúen en sus sesiones pero son planos que sí lo van a ver mucho en cine en video se usa muchísimo cuenta mucho historia en las sesiones nuestras a veces creo que no es tan necesario meterse tan invasivamente así en un rostro cuando a veces no necesitamos Gastón pero es una campaña para vender lentes de sol joya ahí ahí sí amigo hay que hacerlo pero si no a veces no hace falta meterse tanto ahí salvo que haya una emoción que haya algo que capté en un evento en una boda algo que me pareció que está bueno que se note porque quizá en un plano más abierto no se ve que la novia o el novio se emocionaron o que el padre o quien sea el entorno familiar se emocionó entonces a veces ese planito ahí la lagrimita que está saliendo o el ojito colorado o un mirando para un costado y se ve direcito ahí los ojos bueno ahí me parece que suma muchísimo pero por eso te nombré todos momentos muy emocionales o que son importantes entonces hay que saber generarlos o captarlos y estar atento cuando sucedan realmente nueve plano número nueve con este vamos a dar por terminado el episodio es el plano detalle es el plano en el que mostramos un detalle de lo que era todo ese lugar todo ese contexto de algo del personaje ¿por qué lo mostramos? porque por más de que algunos lo pudieron haber visto en la toma general en el plano entero o lo vieron en alguna toma un poquito más cerrada en la americana o se veía ese objeto ese detalle esa inscripción lo que sea que uno esté queriendo mostrar en el caso de los lifestyles será el producto que están buscando promocionar hay que hacer la fotito de el llenado de encuadre de ese detalle ese es el plano detalle es un plano en el que algún detalle particular que es importante para esa historia se ve ocupando la totalidad de el encuadre en una publicidad de un celular y bueno va a ser el celular que se ve ahí en el caso de una campaña de algún producto de indumentaria va a ser el detalle de esa indumentaria si es un accesorio se va a ver completo y si no es algo que hace característico a ese atuendo no sé es una campera y tiene acá un grabado que está buenísimo una inscripción o una edición limitada bueno entonces va a estar ese plano en donde se ve solamente el bolsillito con el grabado que está ahí en el caso de las historias es un detalle que no puede pasar desapercibido y que uno tiene que ser muy obvio de que eso estar seguro de que el espectador lo vio quizá aparecía en la mesa cuando veíamos el plano abierto pero se tienen que acercar a mostrar la foto de esa persona que vos la veas bien de cerca en ese expediente para que veas que ese puede ser quizá el criminal que está haciendo esto ayer hoy a ver si ayer o hoy terminé de ver la serie Eric que hay en por Netflix y bueno hay escenas en donde hay detalles que pasan te los dejan ahí y vos no te das ni cuenta pero el ojo atento ve esos detalles hay otras otras escenas en donde no te aparece una carpeta que llega y vos decís bueno le dieron una carpeta de algo pero aparece el cuadro siguiente y es esa carpeta abierta con la foto del tipo y decís ah mira este pudo haber sido el culpable y ahora está cayendo y llegando ese hilo bueno es eso básicamente es un elemento de la historia que uno tiene que ser súper obvio para darle intención a lo que va a seguir luego de eso ese es el plano de lo que es el detalle y la verdad que mirá mirando acá el relojito al costado mío estuve bien en no incluir el hablar de los ángulos de toma porque si hubiera querido de aparte de estos planos fotográficos mencionar los diferentes ángulos que tenemos para hacer tomas y por qué hacerlos este episodio se hubiera hecho hiper eterno así que eso va a quedar para otro episodio más adelante para otra parte hablando de los diferentes ángulos en los que podemos hacer las tomas lo importante de esto de los planos fotográficos justamente es que son una guía para que aprendas a encuadrar para que aprendas a nivel de diferentes instancias de acercamiento contar historias diferentes y mostrar detalles diferentes de lo que estás fotografiando los planos más abiertos hablan del contexto hablan del sujeto te dicen esta persona está en este entorno y está vestido de esta manera o lo que sea que uno esté buscando comunicar a medida que yo me vaya acercando cada vez me voy metiendo más en la personalidad en lo que piensas en lo que le está pasando a ese sujeto entonces uno tiene que tratar de a la hora de contar una historia esto que me escuchan decir mucho contar una historia entiéndanlo no solamente como un cuento puede ser una persona que está vendiendo algún objeto accesorio en redes sociales y lo quiere mostrar si todas tus fotos son de los lentes cerrados 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 si ya vi los lentes amigo y le veo el detalle y le leí la marca pero eso no es lifestyle eso es como si fuera una foto de producto con un modelo incluido entonces uno que busca hacer cuando hace esas cosas y mostrás la estética en donde lo usa mira es una persona que tiene tal personalidad como sé eso y porque no solo veo la cara con los lentes estoy viendo su vestuario estoy viendo donde camina por donde camina y la forma en la que está caminando o con quienes se rodea y después voy acercándome para decir pum este es el sujeto y esto es lo que me estaban queriendo esta es la historia de esto que me estaban queriendo mostrar de este producto o bueno es la premisa publicitaria de ese producto pero básicamente es eso los planos sirven para eso son guías para saber de que tenemos diferentes instancias de información para contar algo en particular para mostrar algo en particular para ser muy obvioso para dejar cosas para que la gente pueda ir ahí de a poquito deduciendo y es importantísimo que te quedes con esa estructura que te mencionaba al principio a la hora de construcción de una imagen un sujeto claro e identificable en la foto un fondo que no solamente armonice a nivel de estética sino que también a nivel de comunicación que tenga un sentido que ese sujeto esté en ese fondo y no en otro y luego tener cuidado en los márgenes en los bordes de lo que viene a ser nuestro encuadre para no cortar extremidades para no dejar cosas que aparezcan y me puedan dar a no entender de qué se trate y por qué eso se ve así esto seguiría 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 los bordes de los encuadres si hablamos a nivel lumínico nos podríamos extender muchísimo al tema de dejar luces en extremos y demás que eso se lleva a la mirada y demás es muy muy extenso es muy muy extenso lo que podemos hablar de composición por eso traté de reducirlo aunque sean 50 minutos traté de reducirte el tema de los planos fotográficos a que tengas toda esta información que me parece que está buena podemos ver un tutorial de dos minutos con este es el plano tal y eso pero todo esto otro que te estoy contando te nutre no solo a entender el plano sino a tener un consejo extra que es valioso para saber aplicar ese plan y el por qué usar uno por sobre el otro así que espero chicos que este episodio les haya gustado denle like ahí abajo dejen un comentario en spotify que siempre voy tratando de publicar todo lo que van escribiendo en youtube gracias a la gente que está comentando todos los videos todos los episodios que los comparten en stories también gracias a todos me ayuda muchísimo el hecho de que estén compartiendo este podcast y que poco a poco vaya creciendo y creciendo cada vez más suscríbanse al canal nos vemos en un próximo episodio esta semana ya saben despreso creativo en unos días solamente y nada más que decirles buenas locuras y buenas fotos chau 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 Gracias por ver el video.